Estamos comunicados con Dante Rossi, quien es legislador en la provincia de Córdoba y a quien 2x3, bueno, tenemos el gusto de conversar con él para que nos cuente un poco cómo está la situación en la provincia y también a nivel, bueno, a nivel local y cómo ha impactado en este caso el resultado de las elecciones a nivel provincial. Y después vamos a hablar de un documento que me ha hecho llegar interesante que se llama o lleva por título Acompañar la esperanza de cambio con colaboración desde la oposición y recrear una nueva coalición nacional. Te pregunto primero cómo impactó el triunfo de Miley allá, si se esperaban esos números, fue contundente el triunfo particularmente en Córdoba. Dante Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Por suerte, bien. Bueno, te queríamos preguntar cómo impactó allí en Córdoba lo que es el resultado electoral, este tan notable, ¿no? La diferencia allá en la provincia de Córdoba. Sí, acá la verdad que hubo diferencia muy importante. Fue aproximadamente 75% a favor de Miley y un 25% a favor de Maza. Creo que no sorprendió en ese sentido. Sí sorprendió, por supuesto, la diferencia y cómo se desenvolvió el comicio, que uno lo esperaba mucho más parejo. Pero en Córdoba, sí, las diferencias fueron importantes, notables, y fue más o menos lo que las encuestas estaban augurando acá en la provincia. Bueno, sacaron un documento, particularmente vos, después decime si fue acompañado por algún otro dirigente cordobés, cuyo título, decía bien en el comienzo, dice acompañar la esperanza de cambio con colaboración desde la oposición y recrear una nueva coalición nacional. Acá lo que leo también es la necesidad de una coalición nacional que si habría que recrear es porque se rompió. Sí, ¿qué me parece a mí? Hoy lo escuchaba Macri decir que las ideas del PRO hoy están depositadas y el que lleva la bandera es Javier Miley. Nosotros, yo que creo que hay que, por supuesto, acompañar la esperanza que tiene la gente, porque nosotros no podemos augurarle el fracaso al nuevo gobierno. Me parece que la gente hoy necesita tener esperanza, que eso fue lo que votó el domingo, y nosotros tenemos que acompañarle eso desde el rol de la oposición. Nosotros no creemos que estas ideas nos vayan a sacar de la pobreza y de la marginalidad que hoy tiene la Argentina con una crisis muy profunda, pero tenemos que acompañar ese deseo de la gente que le vaya bien, acompañar las medidas que creemos que están bien para la Argentina y prepararnos para ejercer nuestro rol de oposición. Y ese rol de oposición implica recrear una alianza distinta a la que se produjo hasta hoy. Yo creo que lo que hizo Macri y Bullrich fue romper junto por el cambio, tal cual le estaba planteado hasta ahora, y nosotros tendremos la obligación de generar una alternativa distinta que vuelva a enamorar a los argentinos con sectores que piensen parecido. Bueno, la decisión de Lilita Carrió, por ejemplo, de hace unas horas no más, es la de abandonar definitivamente Juntos por el Cambio. ¿Crees que es el comienzo de otro tipo de manifestaciones, de las otras fuerzas que componen Juntos por el Cambio en este sentido? Me parece que sí, y lo que he tratado de hacer es, como siempre, no rehuir el debate, plantearlo. Creo que hoy algunos radicales me criticaban diciendo que yo había dado por muerte la alianza Juntos por el Cambio, y yo les decía que no hay ninguna forma de que nos llamemos Juntos por el Cambio y que no esté Macri o Bullrich, por ejemplo, o Macri que fue socio fundador de esta expresión política. Entonces nosotros, ese espacio me parece que ha concluido en la Argentina, lo que va a haber es nuevos realineamientos, seguramente arrancará un debate con la coalición cívica, con Horacio Rodríguez Larreta, con una expresión más de centro progresista sobre las cosas que nosotros tenemos que hacer en la Argentina. Se vienen debates muy importantes sobre los cuales nosotros no coincidimos. Yo digo, la privatización de YPF, hoy ha salido un diputado de la coalición cívica muy cercano a mi ley a decir que la ley de aborto es prácticamente un desastre que hay que derogarla. Están hablando de derogar la ley de alquiler para facilitar la transacción a través de las leyes del mercado y eso va a desfavorecer, por supuesto, a los inquilinos, que son los que están más complicados en esa relación comercial. Entonces, bueno, nosotros tenemos que mostrar, recrear un espacio distinto, un espacio que le dé esperanza a los que no creen que esas ideas son las que corresponden llevar adelante en la Argentina. ¿Crees que el que votó a mi ley, por ahí es muy pronto también para hacer un análisis de esta naturaleza, no lo votó, digamos, muy convencido por sus ideas, que en realidad también fueron bastante contradictorias, ¿no? Me cuesta decir, en definitiva, qué proponía mi ley, porque una cosa fue la plataforma que presentó en la justicia electoral y otras cosas eran las declaraciones públicas. Es todo un misterio, pero ¿crees que a pesar de eso, bueno, obviamente recibió los votos que recibió, pero no necesariamente implicaría un apoyo a este tipo de medidas, ¿no?, que vos estás comentando. No, seguro que no. Se da una paradoja, me parece, en el debate político de la Argentina, porque yo debo reconocerle desde mi punto de vista, Javier Milé está actuando con honestidad intelectual. Él planteó las cosas que iba a hacer durante la campaña. Pero hay, yo creo que muchos argentinos votaron, algunos en contra, o muchos en contra del kirchnerismo, y otros hasta diciendo, bueno, pero no lo va a hacer porque el Congreso no lo va a permitir. Bueno, yo creo que, bueno, que él está planteando las ideas que está volviendo, por lo que originariamente planteó, me parece que se moderó en el último tramo de la campaña. Yo he dicho también que los dirigentes, junto por el cambio, que lo han acompañado el año que viene, van a tener que dar explicaciones respecto de las cosas que lleva adelante Javier Milé, porque él dijo claramente lo que iba a hacer. Yo lo escuchaba a Macri diciendo, bueno, hay que darle la derecha porque nunca gobernó, porque no sabemos lo que va a hacer. Sí sabíamos lo que va a hacer. Todas estas cosas que está planteando hoy, las planteó en su momento. Si él apareciera ahora diciendo, o impulsando los vouchers para la educación pública, que nos vamos a sorprender si lo planteó en la campaña. Bueno, creo que hay que prepararse, yo entiendo que va a ser, o que está tratando de reeditar una situación similar a la que vivimos con Carlos Mene. Me acuerdo que en su momento Raúl Alfonsín planteaba que ese modelo nos iba a llevar al desastre en la Argentina, como terminó ocurriendo, y hubo muchos incluso del radicalismo que acompañaban las primeras medidas que tomó Carlos Mene. Sí, sí, tal cual. Bueno, tomando ese momento como ejemplo, ¿cuáles crees que podrían ser las actitudes que el radicalismo o parte del radicalismo podría tomar para liderar una suerte de oposición a eso que claramente se viene? Porque en la época del menemismo, yo me acuerdo, estaba Alfonsín solo tirando piedras y opiniones, pero lo habían dejado totalmente encostado. Era una opinión marginal y hasta mal vista. Más de un dirigente radical le decía directamente, sin pelos en la lengua, que se volviera achacomús. ¿Qué puede pasar o qué habría que hacer para que no se repita eso y lamentarlo después, bueno, en forma tardía, como pasó con Mene? Ojalá que hayamos aprendido de los errores que cometimos en el pasado. Nosotros tenemos una fortaleza muy importante como para liderar cualquier expresión y coalición que venga para adelante. Nosotros tenemos cinco gobernadores, tenemos muchos intendentes, mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, legisladores provinciales, muchos dirigentes de mucha valía. Yo creo que lo que hay que hacer es saber cuál es el rol que tenemos que jugar para adelante. Nosotros no vamos a ponerle palos en la rueda a ningún gobierno porque creo que si le va mal al gobierno, le va mal a todos los argentinos. Pero también tenemos la obligación de señalar que hay medidas y cosas que no nos llevan por el buen camino. Y para eso, como digo, la oposición tiene que ser seguramente central en el Congreso para que no pasen algunas cosas, pero también tenemos la obligación de recrear una nueva esperanza, una nueva coalición, una nueva fuerza política que pueda competir por el poder en la Argentina. Es muy malo que haya una sola voz, es muy malo que haya una sola expresión política y que la contracara a eso sea el kirchnerismo. Nosotros tenemos la obligación de darle ilusión a los argentinos y de proponer cosas distintas que nos puedan aglutinarnos con el objetivo de buscar el poder. Dante, bueno, es el primer comunicado el que veo tuyo en este sentido, lo cual rescato y espero a tiempo leer más cosas, por lo menos en este sentido. Pero bueno, quizás el partido tenga algunos tiempos que haya que respetar en otras situaciones, pero en esta en particular me parece que no hay tiempo para perder y por lo menos empezar a armar rápidamente algo que pueda contener, lo que yo espero que no pase, pero me parece que va a haber acá situaciones que tienen que ver con lo que vos decís, con lo que planteó muy honestamente Javier Milei y que va a ver si se puede llevar a cabo o no. Bueno, te agradezco mucho y seguimos el tema muy de cerca, obviamente. Gracias a vos, Pablo, un abrazo. Dante Rossi es legislador de la provincia de Córdoba.